Tú vas a sacar de aquí un papelito y vas a leer una frase. Esa frase, este es un mano a mano. Entonces tú vas a leer una frase y tú le vas a contestar. Y luego tú, y luego tú. Y el chiste, usted perdona, es que cada quien diga una frase mejor sobre el tema. Es un mano a mano frases que dicen las madres. Pero ¿cómo? Va a decir una frase y uno tiene que decir otra frase completa. Sí, mira, vamos a dar un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Yo digo esta frase. En esta casa se come lo que hay. Esto no es un restaurante. Vas. Te encargué cilantro. Ve por las tortillas. Vas, Lili. Te metes a bañar ahorita. Niño, saluda. Ganó. Ganó. Voy a empezar con una. Oye, pero no se va, le tiene entrenamiento del teatro. Empiezo con una sin sacar papelito. A ver, bien, bien. Ahí les va. Una que no sé cómo chingados. Tú decías, mi mamá se puso de acuerdo con este cabrón, ¿o qué? Porque tú ibas por la calle y de repente a cualquiera te le preguntara y el cabrón decía lo mismo. Decía, ¿verdad señor que usted se lleva a los niños que se portan mal? Sí, hacía el cabrón. Le contestaba el loco en dieta. Sí, todavía ponía voz ronca. Sí, te miraba para abajo. A ver, voy. Yo leo y ustedes me la... Acabo de ordenar la casa y ya me la estás desarreglando. Voy, que te quedó jabón. Vas, Manuel. Niño, salte porque esa es una plática de adultos. Ay, sí. Lili. Ay, no sé. Ay, mana. Lili. ¿Por qué lo digo yo? ¡Cesasto! Viene. A portarse bien porque ahí viene su papá. Otra, otra de esas. Te va a ir peor si corres. Te va a ir peor. Te va a ir peor si corres. Ahí voy. ¿Ahora te va a ir peor? Se le está yendo una muy buena. Usted no se manda solo. ¿Qué crees que es esto? ¿Un hotel? ¡Esa! ¡Esa chingaza! ¡Esta casa no es hotel! Viene. Te voy a quitar las llaves. No, Lili. Es mejor que me digas la verdad. Vas, doña. Te voy a desaparecer el celular. Esa ya es más actual. Pero la más actual es... Muy buena. Préstame el celular. Sí, claro. Ahí voy, ¿eh? Ah, esta es buena. A propósito de lo que dijiste. Estas no son horas de llegar a una casa decente. ¿Qué tus amigos no tienen casa? Así es. Vas. Regrésate. De donde andabas seguro estarás mejor. Vas, Lili. No, yo tengo ojos muy chiquitos. Ay, mamá. No sé. No sé, no sé a las mamás. Yo tengo un niño muy chiquito. ¿Quién es mamá? Te voy a quitar los videojuegos un mes. Eso se resuelve todo. Doña Queta viene. ¿De qué casa jugando bien? Sí. Entonces está faltando una, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Esta no me está gustando. Espérense, espérense. Espérense. Ya me tiene sufriendo Adela con este juego. Hija, todos. Aguérdate porque se me va a ir. Espérense, rápido. Cuando tengas tu casa, haces lo que quieras. Si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Exacto. Es horrible. Pero es típica. ¿Qué te hago? Vas, Manuel. ¿A qué hueles? Hueles al col. Lili. Cuando tengas hijos, lo entenderás. Esa, esa. ¿Ves? Uy, ahora sí lo estamos. Viene. La próxima me invita. Ay, mira. Esa es que esta. ¿Una más? ¿Una ronda más? Yo ya no me acuerdo de ninguna. Esta es buena. No andes descalzo, te vas a enfermar. Guárdate esas lágrimas para cuando me muera. ¡Ese! ¡No, no, no! ¡Esa es la frase de todas las madres! Es trágica. Es trágica. Es trágica. ¿Cómo de qué paso? Ese apoyo sí se ve. ¿Te doy tres y llevo dos? Sí. Eso. Te doy tres y van dos. Te voy a contar hasta tres. Exacto. Te voy a contar hasta tres. Viene doña Queta. Quítate el pantalón porque te voy a dar bien. ¡Bravo! Que partan de la madre hay otras como tú, a mi madre. No le llegas ni a los talones. Y a mí me respetas porque soy tu madre. A mi madre la respeta. Sí, claro. La tuya. ¡Qué es lo que vale!